En el capítulo anterior que hablamos acerca de la cualidad de la piedad, la Rahamanud, explicamos que existe una prohibición de hacer sufrir a un animal, como dijimos, que muchas opiniones opinan que es de Orayta. Sin embargo, esto incluye no ser cruel con el animal, esto incluye no hacerle un trabajo, esforzarlo demasiado en el trabajo. También incluye dentro de esta prohibición, entre otras cosas, por ejemplo, no hacerlo sufrir y no darle de comer a tiempo, que el animal sienta que está sufriendo por culpa de esto. Está escrito también en la Torah que si una persona ve el burro en el cual está llevando el compañero, pero es un compañero no cualquiera, sino está escrito en la Torah la persona a la que odias. Quiere decir que la persona que odias está llevando la mercancía y está sufriendo con esta mercancía porque se le dificultó. La persona tiene que sacar todo ese odio que tiene en su corazón, toda esa crueldad e ir a ayudar al compañero este, a pesar de que lo odia y tiene que ofrecerle su ayuda. Y aprendemos de aquí algo increíble, que si la Torah nos dice que no debemos de ser cruel ni siquiera con los animales, e incluso con la persona a la que tienes un odio por él, debe de salir este odio de tu corazón, debe de no tener crueldad y ayudarlo con más razón a cualquier persona, que tenemos que ser piadosos con él y tratarlo de ayudar en el momento que lo necesita. Si es así, ocurre muchas veces que una persona cuando tiene un empleado piensa que adquirió un esclavo. Debemos de saber que no es una persona como otra, debemos de apiadarnos de él, debemos de sentirlo, ayudarlo en todo lo que él necesita, escuchar sus reclamos, hablarle en un tono suave, no esforzarlo demasiado con el trabajo. También hay personas que al escucharlo, de esta manera cuanto más podemos aprender en la vida y cuanto más podemos mejorar el trabajo. De esta tashenka, cada uno se ilumina en cada momento y saber darle a cada persona lo que necesita y ayudarlo de la manera correcta en el momento que lo necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!